Hola mis panitas de la youtube xd, aquí estamos con un nuevo vídeo y lo que vamos a hacer es que si me encuentro un barco, si acaba el vídeo no incluiré el barquito que aparece con un un buen Listo bueno me pondré el bemote, como que no lo uso tanto puedes vamos oeos, bueno me iré por algunas partes para no encontrarme un barco Ahí está el Volando como siempre pero nada no va a impedir que sigamos por mientras sigamos jugando diré algunas cosas como que voy a hacer una ¡Oh mierda!